Vamos a contar esto de la monja del dióxido de cloro, Teresa Forcades. Teresa Forcades es una persona que llegó a mi radar porque se puso a defender el MMS, que era la solución mineral milagrosa, que luego pasó hacia el dióxido de cloro, luego el clorito de sodio, luego el CDS, y en fin, le han dado muchísimos nombres. Es una sustancia química que sirve para desinfectar el agua en cantidades muy pequeñitas y para blanquear papel en las grandes fábricas de papel. Parte de lo que huele uno cuando pasa por una papelera son los restos del dióxido de cloro. Pero un charlatán en Estados Unidos decidió que lo iba a vender como la panacea para todas las enfermedades y lo empezó a hacer con muy buenos resultados. Cuando lo empezaron a detener y cuando se empezó a morir la gente que se envenenaba con esto por tomar demasiado, porque es un veneno, entonces lo convirtió en iglesia. Y entonces la iglesia del MMS, como tenía las ventajas de todas las iglesias en Estados Unidos, pues ya él no estaba recetando el MMS para una enfermedad, sino que eran los rituales de los libros sagrados de su religión. Entonces en los libros sagrados te decían cuántas gotitas tomar cuando tenías cáncer y cuántas para el SIDA y cuántas para la diabetes y nunca curó a nadie. Bueno, uno de los obispos de su iglesia era un viejo estafador del que ya hemos hablado aquí, Andreas Kalker, que originalmente vendía motores de agua y que se ha dedicado, se trajo a Europa el MMS y lleva varios años viviendo del cuento en Europa y ahora en América Latina. Y una de las personas que le creyeron esto fue la monja Teresa Furcades. Y cuando yo puse a investigar a Teresa Furcades, una de las cosas que descubrí es que ella daba cursos de una técnica llamada TFT. TFT, ¿qué significa TFT? Le llaman el toque terapéutico, es decir, si tú estás enfermo de no sé qué, el señor que inventó esto te dice, mira, le pegas con el dedo aquí 26 veces y lo curas. Pero si tiene otra enfermedad, le tienes que pegar aquí con el dedo 32 veces y lo curas. Y si tiene tal otra cosa, pues le pegas aquí 5 veces con el dedo y lo curas. Que me entero que esta señora es médico general, es médico general, nunca tuvo un doctorado, por lo tanto no es doctora. O no es doctora en medicina, es doctora en salud pública, me parece. Vende esto y vende estos cursos y me meto en su historia y su historia es de charlatanería plena, donde su tesis, precisamente de licenciatura, si mal no recuerdo, sí, licenciatura, era la defensa de las pseudo medicinas, de las medicinas alternativas en contra de la medicina basada en evidencias. Pues esta mujer ha estado presente en el imaginario español en los últimos años de distintas maneras, entre otras cosas además es independentista catalana, hizo una plataforma por la independencia de Cataluña con otro tipo, no me acuerdo, creo que es filósofo, que no llegó a mayores, por supuesto, la permitieron estar tiempo fuera del convento, luego regresó al convento y resultó que ahora, pues, la señora Forcades fue inhabilitada durante 18 meses por la el Colegio de Médicos de Barcelona por defender las propiedades antivíricas y antiinflamatorias del clorito de sodio, también conocido por MMS y proponerlo para tratar algunas infecciones. Es decir, por una vez en la vida, por primera vez en mucho tiempo, yo he hablado muchas veces con los colegios de médicos cuando aceptan o promueven charlatanerías o a charlatanes como Joe Dispensa, que me provocó un disgusto con el Colegio de Médicos de Madrid, y los colegios de médicos tienen mucho cuidado en meterse en líos, porque son enormemente corporativistas. Pero, por lo visto, el Colegio de Médicos de Barcelona ha tenido una reacción inteligente y ha inhabilitado solo por 18 meses, pero es un principio, a Teresa Forcades, por estar promoviendo este veneno como si tuviera propiedades terapéuticas. Obviamente, ella es antivacunas, por supuesto, ustedes se me olvidaban, ella surge como enemiga de la vacuna contra el papiloma humano hace 15 años o algo así en el imaginario español. déjenme ver exactamente cuándo fue porque la traté en mí, en mi aún más viejo blog, El Retorno a los Charlatanes. ¿Cómo se hicieron viejos los blogs, verdad? Julio 21 de 2013 es la primera vez que hablo de Teresa Forcades y luego ya en septiembre sobre el tema del independentismo. Entonces, la monja, la que llamaba yo un surrealista icono de la izquierda de Coluguay, ah no, ese no fui yo, ese fue, ese fue el, fue el gran J.M. Moulet, pero yo, sí la, la primera vez que la, que la detecté fue hace ya 10 años, cuando sacó un libro y un video en contra de la vacuna del VPH. Hoy sabemos que la vacuna del VPH ha prácticamente acabado con la, el cáncer de cuello de útero en las poblaciones donde se ha aplicado a casi todas las mujeres a los 13, 12 años. Es decir, antes de que estén expuestas al virus que es como tiene que aplicarse la vacuna. Pero esta mujer a partir de eso pues construyó todo esto. Lo interesante es quiénes son los que expresaron mayormente su satisfacción por la suspensión de esta señora y son Autismo España, son las federaciones de autistas, la Confederación de Autismo España, la Federación Autismo de Cataluña y la Federación Catalana de Autismo han mostrado satisfacción por la inhabilitación de la monja y doctora, Teresa Forcades, por defender el uso del clorito de sodio en tratamientos médicos. Porque una de las cosas para los que tanto ella como el obispo este calquer como el original embustero venden el CDS es para el autismo. Se supone que cura el autismo. El autismo no se cura. El autismo se trata. Pero siempre hay que recordar y esto les pido yo que lo tengan presente cuando oyen sobre estas curaciones mágicas, que siempre que se ofrecen estas curaciones mágicas a la gente es de enfermedades que son muy exigentes emocionalmente para quienes las padecen o para quienes sus familias, para sus familias. Es decir, autismo, cáncer, diabetes, sida. Estas son enfermedades que por un lado no tienes la certeza de su curación, te ponen en una situación tremenda en cuanto a cambios de toda tu forma de vida y te hacen buscar esperanzas. Y estos miserables son especialistas en vender esperanzas falsas. Nunca te dicen esto es muy bueno para una uña enterrada o puede curar la indigestión. Algo trivial. ayuda a la cicatrización de los raspones en las rodillas de los niños. Las rodillas de los niños se raspan, todos los niños se nos rasparon las rodillas y ya. No, siempre van a lo más grave. En el caso de la COVID, precisamente porque murieron millones de personas, estos vendieron todo tipo de pócimas y de inventos y de falsedades para oponerse a la vacuna y vender en lugar de ello su producto. El Colegio de Médicos de Barcelona finalmente dice, argumentó que Forcades había mantenido una actitud contraria al código deontológico con un discurso falto de rigor científico, sí desde hace más de 10 años. Que puede generar un riesgo para los ciudadanos, sí desde hace 10 años. Que sigan la información indocumentada que facilita, sí desde hace 10 años. Vale, ya reaccionaron ahora en el Colegio de Médicos de Barcelona. ¿Qué va a pasar en 18 meses? ¿Por qué esta mujer no va a parar? No lo sé, pero bueno, las federaciones de autistas han insistido además en la ineficacia e ilegalidad del clorito de sodio en el tratamiento del autismo, algo corroborado por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, quien en 2016 emitió un informe en el que rechaza su uso para el tratamiento de personas con autismo. Yo no sé si esta mujer realmente cree lo que dice o es parte de una estafa generalizada, yo creo que se lo puede estar creyendo, pero el que honradamente creas en una barbaridad no te faculta para enchufársela al resto de la humanidad y poner en riesgo a otras personas. Yo honestamente creo en esto, no es suficiente, porque no se trata de creer sino de saber, sobre todo cuando se trata de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!